que tal mis amigos como están sean bienvenidos de nuevo al canal ya unos días, ay cabrón este va todo en sentido contrario ya unos días sin hacer motoblog, bueno semanas sin tener motoblog en el canal como muchos sabrán hay una pandemia a nivel mundial unos países han decidido guardar cuarentena el precio del crudo, del petróleo ha bajado provocando que la gasolina pues también esté más barata hace una semana estaba 21, 20, 80 la verde y ahorita está 17, 40 hay otros estados en donde está hasta 16 yo diría, ah que chido que la gasolina baje esperemos que no haya un rebote en precios más adelante hoy ya tengo cerca ya una semana que no estoy trabajando en Uber Eats ni en ninguna plataforma, he estado en mi casita y ahorita pues vamos a chambear un poquito gracias ok, fíjense que todavía el día de ayer no había tanto carro en la calle el día de ayer estaba todo esto desierto, no había nada digo porque tuve que ir a unos compromisos y trayectos que yo tardaba una hora veinte minutos en recorrer toda la ciudad hasta el otro lado en la moto, veinte minutos así amigos, veinte minutos ahorita más que nada quiero checar cómo están las plataformas cómo están trabajando ahorita las plataformas porque dieron orden aquí en Jalisco de que restaurantes tenían, tienen que cerrar, no pueden abrir creo que dieron una estada de alarma como de cinco días donde ningún negocio puede abrir ninguna dependencia debe de abrir bares, nada, nada todo debe de estar cerrado y de hecho el día de ayer y antier clausuraron ay cabrón clausuraron unos restaurantes, unos bares los clausuraron por tener abierto mucha banda se ha conectado amigos en estos días a trabajar porque muchos viven pues de esto al 100% yo pues igual tenía ahí un guardadito entonces no, no me ha afectado tanto pero de todos modos pues vienen los pagos que la renta que el internet que la luz entonces uno tiene que estar preparado con el dinero en otros países vínganse que condonaron o aplazaron los adeudos este ok esta pandemia entendemos que no pueden trabajar no pueden salir de casa va vamos a condonar vamos a aplazar sus deudas tanto tiempo pues para que no salgan de casa y aquí en México no amigos aquí en México ok si este estamos en en estado de pandemia y todo pero no no vamos a a condonar los pagos entonces en casa pues se tiene que comer se tiene que comprar despensita tenemos que que vivir entonces si no trabajamos pues no comemos amigos entonces está está canijo eso las aplicaciones también están poniendo pues como se puede hacer como un apoyo a a las personas no a los repartidores a las personas que que utiliza la aplicación como para comer uvegit se está regalando está regalando el viaje gratis no te está cobrando el costo de de envío eee pues la aplicación está tratando de de apoyar referente a eso hay una cosa que 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 Rappi estaba implementando donde no podías acercarte bueno si el cliente no lo quería no podías acercarte al cliente tenías que dejar la comida en su puerta y alejarte dos metros como recomendación estaban diciendo que los pagos deberían de ser en en tarjeta para no tener contacto con las personas pues son medidas de seguridad que supuestamente están implementando fíjense que a pesar que se ve que hay carros no hay muchos o sea esto que se ve es como un 30% de lo que en realidad se ve en un día normal en un día sin pandemia otra cosa que muchas empresas como Burger King Starbucks este muchas cadenas de comida lo que estuvieron haciendo es ok pandemia no van a ir a trabajar fírmale aquí donde es un descanso voluntario para no pagar para no pagar nada no matitos que piensan que la gente no come que la gente no 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 la verdad aquí en México es un país donde la verdad los mexicanos somos muy chambiadores muy muy trabajadores hay mucha gente que pues tiene trabajos informales son dueños de restaurantes este pues trabajan en plataformas como yo entonces al momento de de esta pandemia la verdad que si nos afecta mucho demasiado ahorita ya voy conectado en Uber Eats estoy rodeando el periférico quiero llegar a a una avenida principal que me conecte derecho con el centro de la ciudad aquí adelante había una obra pasando esta subida y se hacía un trafical horrible vamos a ver que tal está eh vamos Uber Pita pues ya empezó a trabajar carnicerías el 100% abiertas se supone que si me voy por aquí ya aquí en la calzada debería debería de pitarme ahorita de hecho ya debería de traerle el primer pedido que ha pitado amigos ya pitó el huevo alteño bien lejos hijo de su madre era por aquí ay wey gps ya pitó uno el primerito algo lejos 10 minutos 3.6 kilómetros uy otro otro que loco es que mucho repa no está trabajando entonces los restaurancitos que que si están abiertos está recibiendo muchos pedidos yo creo estamos en huentita en el bajo imagínense que me aviente 100 pedidos lo que les decía Uber Eats no está cobrando el costo de envío entonces no sé si eso esté afectando al repartidor ahorita no hay tarifa no 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 hay o sea que si son pedidos cerquitos te los van a pagar como 25 26 pesos pero o sea no sé si la gente agarra la onda de que ok no están cobrando envío y estos cabrones están trabajando están en peligro de contagiarse pues igual ahí les va una pequeña propina de 100 pesos ¿no? estaría chido ¿no? aunque hay muchos clientes bien marros que aparte de que quieren todo gratis no dan propa fíjense que vean wow esta avenida la calzada independencia fluyen mucho muchos vehículos y vean amigos wow está solo solo solito solín eh chequen hay como un mini tianguis ahí porque los tianguis bueno aquí en México los que no son hay unas cosas que las llamamos tianguis y en los tianguis la gente va a vender comida ropa muchas muchas cosas no tan caras entonces mucha gente aprovecha los tianguis para surtirse de mandado entonces los tianguis los quitaron también amigos entonces como que ese mini tianguis es algo ahí medio ilegal jajaja yolanda y aram buenos días vengo por el de yolanda y el de aram por favor yolanda y aram ajá ya está gracias pues me acaban de entregar amigos vamos se tardaron algo eh muy muy mal y no tienen casi gente vamos a hacer la primera entrega chequen no manches las paradas de los del macrobús solas chequen otro de uberits trabajando pero de hecho no he visto tanto repa eh se supone por aquí pues ya entregamos amigos fue en efectivo nos dio 6 pesos de propina y pues vamos a a entregar el otro el otro está algo lejecito son 4.8 kilómetros casi siempre uberits lo que hace es si te manda dobles porque queda enrutado en esta ocasión no me lo mando enrutado porque a lo mejor no había repa cerca y no tenía a quien asignar el siguiente el siguiente pedido entonces pues tu pedo fíjense son dos y los dos son un efectivo la gente le está valiendo gorro el contacto con con el repa ya vamos llegando ya vamos llegando 110 con 3 pedidos nada mal cuando empezó esto de la pandemia empezó todo desde que hay si memes y ajajaja jiji y después como que ya se vio más allá la cosa y y los los países y pues acompañan pues de sus estados empezaron a apoyarse haciendo que la gente pues saliera lo menos posible a la calle tal vez esa es mi teoría la gente sale más por este rumbo porque acá se puede decir son las orillas de guadalajara ay perrito ay perrito mira nomás ay perrito entonces como acá la gente está un poquito más lejecitos como que tienen un poquito más de libertad para hacer lo que lo que quieran no como pues en el centro de guadalajara donde hay más policías donde tienen concentrado pues más vigilancia es lo que yo quiero creer entonces si está gacho esto del coronavirus si si te sientes mal pues ve ve al doctor atiéndete no no dejes pasar por alto tus síntomas no entren en pánico a lo mejor ya este video ya es algo tarde porque la gente se entró en pánico me tocó ir a a la horrera al walmart y me tocó me tocó ver filas inmensa o sea todas las cajas abiertas y las filas hasta de pared a pared entonces la gente entró en súper pánico súper súper pánico tal vez si haya un poco menos de tráfico pero sí lo que les puedo decir que el día sábado y domingo uff estaba solo 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 pero pues la gente hasta se ha de enfadar de estar en su casa sin hacer nada no no que chingado yo ya tengo que ir a trabajar está baja la chamba si está baja muchos restaurantes están cerrados pero no se ve que haya tanta gente alarmada aquí en mis ranchos trae la puerta abierta mi tío y hablando por celular mala combinación pues amigos espero que les haya gustado el video recuerda que si te ha gustado puedes darle me gusta puedes dejar tu comentario déjame tu comentario ahí en la en la cajita para checar como te lo has pasado estos días con la pandemia yo pues me lo he pasado tranquilo a gusto en mi casita de hecho ahorita voy para allá y pues nada espero que les haya gustado nos vemos en un próximo motoblog en un próximo video que se la pasen muy bien quiero darles gracias a todos por el apoyo que me han dado ya superamos los mil suscriptores que chingón mil cien ya vamos para los mil cien y muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en la próxima recuerda lavarte las manos seguido agüita con jabón porque el virus se mata así se mata así se mata así a ver el virus se mata así 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 nos va amigos hasta la próxima bye 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 adiós